y bienvenidos un día más a mi canal estamos aquí en una serie en minecraft 1.9 y bueno vamos a ver si conseguimos hacer veréis que he conseguido bastantes materiales están por ahí recolectando a muerte para hacer un episodio un poco más de construcción y además pues productivo de pilar todo no creo que use todo la verdad porque no no tengo ni ganas ni tiempo pero pero bueno vamos a poder hacer algo bien no he pensado en nada pero bueno vamos a intentar hacer una estructura un poco moderna por lo cual empezaría haciendo un poco así y así 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 tomajo vale por el tema de profundidad y quedaría eso es así aquí arriba voy a hacer una habitación también nos penséis que esto va a quedar así liso vale aunque casi casi ahora voy a hacer otra cosa un momento con un hacha mire y pillaré sí sí oigo vale es que más que así me suele gustar como queda ahora lo vais a ver ahora yo yo me entiendo vale porque si lo hago así pues queda majo hostia pero queda majo real la verdad como lo habéis visto eso de día un enderman vale acabo de darme cuenta que cosas de la 1.9 que desconozco vale pillamos esto así hostia como he visto mira lo mira lo puede ir pero esto que movió hola 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 chaval ojo pero de día pero esto que broma es esta tío ojo que me mata que me mata no soy aquí puede entrar como como recupérate rápido niño aquí puede entrar joder pero qué broma es esta un enderman de día es verdad esto míralo míralo ahí está atrapado algo pasa pero y cuánto habida tiene chacho míralo míralo no pero esto qué dices y admira la primera el del pelo jodo chaval me he cagado o sea pero esto es tremendo voy a poner antorchas aquí vamos para que aparezca lo menos pues pero encima que el tío duraba ahí que no os penséis que esto era judío duraba mayo vale vale y vale bien no sé si tenemos para hacernos una cama me suena que tenemos lana eso no va ahí eso no no va aquí esto va aquí vale madre mía tío a ver las arañas como son para las arañas son normales pero tío 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 vale lana tenemos por aquí tenemos lo que no me acuerdo cómo se hacen las camas que eso es otro tema vale creo que se hacían con slabs y así no y así tampoco imagino no a ver así vale fíjate que me sonaba que eran con slabs vale es que si hacemos una camica y dormimos ya dejamos el el tap point de este pago pensaba que no podía dormir vale 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 venga bien bien hemos dormido lo cual ya tenemos el checkpoint es de aquí y está muy bien comida vamos a tener que ir a coger el producto en esto no sé por qué me baja tan rápido en vale vamos a pillar mira casi que por dentro por dentro vamos a hacer así así y así y vamos a ir a una sala superior que va a ser así no es muy grande pero para que queremos más no tampoco vale lo justo para pasar vale bien esto es esto es vale además no vamos a hacer unas escaleras las cosas si se hacen bien mejor guapa que hago tantas bueno cosas y las tenemos tampoco pasa nada bien así así vale esta tendré que quitar por tanto es ahí espera vamos a hacerlo distinto vamos a hacer una cosa así vamos a hacerlo un bloque más allí digamos eso es mira si hacemos aquí estás aquí estás y aquí estás ya está vale esto sí esto es otra cosa porque así bueno pues tenemos una planta superior que está súper bien vale esta no esta madera es más más fea encima vale a esta sí bueno fea a ver que tiene su encanto vale hay que ir construyendo porque me gusta a mí me gustan las construcciones de casas grandes enormes decirme en los comentarios si queréis que continúe en la versión 1.8 en la serie que estaba haciendo mi camino ninja que funcionaba bastante bien la verdad lo único pues que ahora pasará la punto 9 y me apetece pues respirar un poco de aire diferente vale si vamos a hacerlo así así eso es ahí está vale esto por un lado y por este lado y de lo mismo vale el próximo episodio voy a hacer un episodio de exploración total es decir bajarme a esa mina por ejemplo que tenemos tal que ahí y y y bueno pues explorar la nombre vale ahora sí y esto lo querría en realidad tapar tapar todo y dejarse acaso a ver hay uno dos yo creo que por aquí en medio si tapo así si me gusta bastante quiero vuestro interior y quiero que me digáis pírito me gusta pírito esto es una mierda como una catedral que oye que puede ser vale bueno no sé si había dejado dos más o menos a ojo era así no eso es madre mía que bonito me estás cortando estas cosas vale y ahora si bien es cierto vale no me he puesto las escaleras para nada joven que techo más alto es bueno esto lo podemos dejar siempre como una palanta baja una palanta baja y si tuviéramos una pala incluso a ver como hacernos una pala el momento mira hacemos así unos palos hacemos esto y con esto nos hacemos una pala y oye que hay problemas de formillas y hasta encima tenemos bolitas de nieve venga ahí está venga voy a quitar toda esa mierda venga ya está así así que hay problemas de espacio pues oye se hace un agujero para abajo aunque la verdad que no me desagrada que quede así a modo techo inferior no y el suelo pues quizás de madera oscura lo que aquí como no tenemos más que todavía no han sabido quiero hacer una serie de este pero con más si esto puede quedar muy bonito de hecho queda muy bonito o qué pesadilla esto por favor a ver ahí está venga y yo la bolita de nieve y terminamos de quitar lo que viene siendo solo solo dejamos con un total no se veía si ahorramos material este si acaso sí porque éste sí que se ve ahí está pero estos no se ven para nada bien bien vale eso es así 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 no me acuerdo de dónde pille este roblecillo roble creo que es no no me queda debajo de la escalera hostia que inteligente vale ahí está hoy 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 qué bonito queda esto así encerraba y lo se cerra lo que queda bonito tío queda muy chuli vale ahí hacemos esto hacemos ahora ponemos ahí está lo que no sé ahora he perdido el check eso lo tenéis que explicar no sé si se pierde el check cuando quita la cama me quieres una vez que sí y le he podido cagar ahora mismo eso sí vale lo que he escondido ha sido la mesa que he escondido ahí para pasar a alguien más da lo que hay escondido me va a hacer otro cofre otro cofre mira con esta misma que es más fea que sus muertos vale ahí está es la cruzó para el suelo vale inclusive bueno si me hago otro ahí no lo voy a poder podría haber puesto aquí los dos pero bueno no pasa nada venga bien estamos por arriba ahora ahora para que quede bonito desde dentro es que dentro se va a ver igual no en realidad sí sí ya sé cómo lo hace lo hace y mitad piedra no pero esta manera no que tengo poca tiene que ser de la de ésta vale estamos está ya sé cómo lo voy a hacer ya vais a flipar vale y lo voy a hacer a las rayas así ahora vais a flipar a lo mejor os gusta una mierda sabes pero a mí me gusta así así bueno pero así nos viene bien no nos viene bien pues a ver espera hacemos dos si dejó dos aquí así digamos aquí dejó esto vale pues y así lo vamos a hacer venga quitamos esto a ver ahí ahí ahora salto aquí bien vale casi era mejor haberme caído en la misma planta pero bueno nada me gusta dar vueltas chicos encima madre mía si doy vueltas venga ahí vamos a ver subimos subimos bien venga así este era el que quería quitar para recoger todos estos bloques así ya los tenemos puestos en el inventario como en esto aquí para poder ir subiendo bien ahora vale fíjate es que incluso me llama la atención hacer tonterías pero bueno de momento vamos a hacer jodí ya porque así que queda pero te si se supuso yo hay modo modern talking que inglés se os quedáis flipando estoy yo como para viajar al extranjero vale 12 hay vale ahí está y le meto otra madera aquí de éstas y luego todo normal y queda ahí un rollo chulo ahí ahí y ahí y ahí y ahí claro ahí está madre mía que bien vale ahí está bien ahí está otra vez con las alturas que obsesión tengo con las alturas mira es más lo vamos a arreglar de una forma muy fácil va a ser a media altura es decir ahora voy a coger así y este trozo sí que lo voy a hacer de más altura ahí está mira 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 madre mía que me digas que que no queda esto bonito que que os atreís a decirme que esto no queda bueno a ver podéis atrever claro que queda que te cae me voy a poner madera así no gasto roca de ésta que no me queda demasiado ahí espero que me lleve porque no sé si tengo más así si se madre mía no tengo demasiada digo estoy tonto perdido pues ya pues en realidad me está quedando guapo sabes yo pensaba que me iba a quedar una base a una base porque no lo había pensado la verdad esto está surgiendo sobre la marcha estoy haciendo el picasso yo aquí habrá os voy a subir pvp mañana seguiremos con el pvp ya sabéis que es que me gusta más grabar entre semana que el fin de semana por un tema de volumen no porque a mí me gusta hablar más alto y pues ahora no voy a hablar alto porque tampoco es cuestión de molestar sobre todo porque son cerca las 12 de la noche y bueno me gusta bastante en realidad es lo que pasa esta altura me gustaría hacerlo así pero lo que es esto a esta altura y des y esto una altura más eso dejármelo en los comentarios decirme pitito déjalo así que queda bien pitito mejor una altura más arriba todo y vale bien ahora una vez hecho esto tendríamos que cultivar nuestra propia comida no sé cuánto llevo grabado y pues nos va quedando una casa muy chula en realidad poco a poco todo esto lo vamos a llenar y deberíamos hacernos nuestros propios huertos pero sí que vamos pero vamos a poner aquí en torchas que no queremos zombies ahí ni nada en nuestra casa ahí ahí y bien bien y bien vale a ver voy a poner otro aquí vale hierro tengo un no sé si me queda algo de hierro madre mía pero si cogimos un huevo de hierro pero no lo que me a bueno pero tengo carbón tengo carbón no pasa nada vale pues vamos a quemarlo el hierro ahí está para qué quería quemar el hierro la verdad que ahora se me ha olvidado pues se me ha olvidado se me ha olvidado para que quería hierro la verdad bueno ahora de momento me querría despejar un poco el terreno ahí una pala una pala tenía aquí a mano vale con la pala está me quería despejar un poco el terreno porque lo que quiero es cultivar a valias para que quería el huerto quería para coger agua para coger agua y poderlo poner el huerto vale esta serie va a ser a toda velocidad es decir vamos a conseguir rápidamente o rápidamente mi meta es básicamente conseguir una buenísima equipación irme al dragón reventar el culo al dragón y ya está a terminar esta serie o sea es decir esto es lo que busco esto no ahora también la guardo todas ya está vamos a dormir a la nieve casa vale dormimos ya me abajo los pies para abajo es que soy muy alto vale tendríamos que tener ya tres al menos más sobra material vamos a pillar un par de pozales vale dos que es que vamos a hacer tres por si acaso la ender pearl sí que la voy a dejar en casa vale vamos a hacer tres pozales no sé si se podrá conseguir no sé tengo dudas no sé el agua infinita si vosotros lo sabéis decir bueno no hay nada porque lo vamos aquí me falta comida creo o no no sé vamos a por agua vamos a por agua vale el agua está aquí a bueno si está cerca pensaba que estaba más lejos leche vale tenemos tres pozales ahora quiero saber el agua infinita es posible sin tener mods ahora lo vamos a comprobar ahora bien se congelar a ese va a ser el problema pero si la tapo pues no se congela claramente ahí está a ver pongo agua aquí y pongo agua aquí tenemos agua infinita sí señor vale pues mira vamos a hacernos voy a coger esta de agua y no vamos a hacer el pozo en otro lado vale el pozo lo vamos a hacer pegadito a la casa digamos que tal que aquí no esto aquí no esto que sea hacia aquí si acaso vale ahí eso sí ahí y ahora vamos a poner un pedrusco aquí joder que mano de zarpas tengo y otro pedrusco aquí vale y esto lo quitamos vale esto es esto es esto es de hecho esto lo vamos a poner todo de piedra así ahí y que arriba pues se vea esto así vale y esto así esta es la idea bien esto ahora es muy simple porque haces así joder vamos a acabar con un filete vale ponemos la tierra en la mano ya tengo todo lleno de de mierda ya hay uno y aquí podríamos otro para que el agua no se nos congele porque no no me deja ahora el agua a la he puesto aquí en vez de aquí vale ahora vamos a bajar esto una altura más pero con madera algunos 13 manejes más raros que es que yo también me sorprendo que que mezclas vale hacemos así una puerta y con esta puerta tres puertas me hace ahora de una misma ostias esto y esto veis ahora nuestro agua no se congela si sabéis otros métodos me dijeron que si poniendo artorchas al lado la verdad que yo pongo artorchas al lado y a mí me sigue dando lo mismo problema ahora antes de hacer el huerto no me acuerdo cómo se hacían las vallas las vallas se hacían así así y así y así vale así se hacían vallas entonces vamos a hacer unos pocos palos unos pocos más de hecho a ver con esta madera 10 10 vale yo creo que por ahí ya con esos palos ahí la madera da igual cual sea me imagino y ahí no ahí pillamos esta tenemos bastantes bastantes vallas para delimitar nuestro huerto bueno vamos a tener el huerto ahí a la libre albedrío y es que si tenemos nuestro huerto nuestro yo creo que me está quedando una casa chula fijaros que voy más rápido que nunca no y creo que nos está quedando súper guapa en realidad vale ahí este va a ser nuestro súper mega triple huerto vale esto lo hacemos así hacemos así así y así vale y hacemos pam esto en realidad bueno me vale así tampoco vamos a ser exquisitos vale aquí sería nuestro pequeño rincon huerto a lo mejor aquí encima hago otro otro día tendría que haber hecho una puerta pero bueno me vale así es que esto si lo pones así pero en realidad claro si lo hago así pues esto hubiese sido una tontería porque esto estaría súper bien aquí así ahí ahí que cosa más rara he hecho ahí 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 y ahí y y y el huerto pues que pase por encima la valla digamos ¿no? mira voy a perder un poquitito más de tiempo os prometo que no tardo más que esto no sé si os gustará si os gusta decírmelo que yo a mí esto me flipa vamos ponerme aquí con construcciones y decirme pues también si los materiales queréis que vayamos en directo preferís que lo prepare preferís que lo prepare por solitario a mí es que me parece un pelín más dinámico ¿no? pues por solitario pues llegar y prepararoslo porque es que si no creo que perdemos perdéis mucho tiempo más que yo porque a mí me da igual porque me gusta y me resultaría muy cómodo grabarme y no tendría problemas o sea que vosotros decidid ahí ahí vale esto si lo queréis se me van a congelar las patatas vale ahí está vale perfecto ahora cogemos hacemos así ahí a esta altura bien bien ahí está clavado la pared que no se nos vale y esto casi que a esta altura me gustaría más ¿no? a ver esto a esta altura a esta altura eso es así me gusta más si no tenemos suficiente valla las hacemos que no sea por madera esto lo quitamos de aquí esto aquí esto aquí eso es así así flipas chaval ni guapo que no eh y con esto y un bizcocho nos hemos currado un huerto pero bueno bueno de verdad bueno como de momento lo tengo en puerta es que las puertas de valla no me acuerdo como se hacen la verdad me pongo esa esto es una chapucería prefiero romper la valla cada vez que pase fijaros lo que os digo no me acuerdo ahora mismo como se hace las puertas de valla igual se hace con una slab sin más o algo de eso vale guay pues con esto vamos a dejar en el día de hoy mira eh en realidad nos está quedando muy guapo y tengo una armadura ya medio decente lo bueno sería de diamante para matar al dragón y oye yo creo que vamos bien chavales así que suscribiros al canal si os está gustando esta serie y si no también que le eche os suscribís porque lo digo yo solo si lo veis ya lo sabéis que a mi no me gusta el postureo y bueno mañana subimos un poquito de pvp para que vosotros vayáis disfrutando y ya sabéis por cierto que me podéis hacer preguntas en twitter o en el en este mismo video podéis dejarme en el comentario preguntas si lo termináis de ver el video eso será que sois unos fans maravillosos y lo dicho podéis dejarme preguntas para un especial que voy a hacer cuando llegue a los mil suscriptores que ya no queda casi nada os lo digo he ocultado las suscripciones pero no queda casi nada para llegar así que bueno ya os avisaré cuando llegue a los mil os la pondré ahí en público para que veáis que no me estoy inventando nada y nada ir dejando preguntas suscribiros bueno yo creo que no me dejo nada de decir y si no pues tengo muchos videos para decirlo y con esto tiramos la casa por la ventana estoy vomitando vayas venga chavales un saludo